En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2.500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y la sombra sobre la puerta negra. Y ningún hombre mortal puede interponerse. ¡Mirores! ¡Zirkaen! ¡Vamos! ¡No! 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 Gunther Una manera perfecta De matar gallinas No quiero herirte Hará falta algo más Dirja él, el asesino de gallinas Vamos Vamos Enseña lo que sabes Calma, hijo Aún no eres soldado No te sacaré las tripas ¡Nirja él! ¡No hay viernes! Yo me he educado así a mi hijo Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca No son orcos, son burros Son peores y ervas son más Ven, busca de tu madre Ven, busca de tu madre Y proténgela Yo iré detrás de ti Ven Estoy muerto Ha sido apartado de la muerte ¡Vamos, v profeta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vloadies! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Vientos y mares surcarás y montañas sin fin, mas nunca olvides el amor que siento yo por... Feliz aniversario amor Talion, es precioso, ¿de dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Hablaste con mi padre? Sí, y no ha cambiado nada, sigue igual de testarudo Vayamos igual Dirhael no vendrá de buen grado Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí Talion Nos ocultamos ahora, moriremos Vamos Baja esa espada, Montarad Alion La mano negra lo quiere vivo Tómbala Tómbala No 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 Ya estaremos juntos, mi amor, pronto, para siempre. Vuelve a mí, señor. ¿Dónde estamos? Míralo tú. ¿Me crees ahora? ¿Quién me pasó? ¿Se te apartó de la muerte? Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. La maldición nos mantiene atados dentro de Arda. Sí, es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. Y sí, sí. Y sí, sí. O eso parece. Esto no me gusta nada. No lo ves. El prisionero ha creado una distracción. Con que no moriste hace diez años. Deduzco que no vienes a arrestarme por traición, capitán. Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Jirvon. ¿A qué has venido, pues? Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Más bien, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. ¿Y los siervos del señor Oscuro? ¿Lo sabes? Quizá. No es momento de guardar secretos. Llevo aquí desde hace semanas. Calma. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. Colum. Colum. Solo es un oco. No. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su barca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Encontrémoslo. No debería ser arduo. No debería ser arduo. ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas y... Aunque preferiría que no. Tu familia... Quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? ¡Deprisa! ¡Se escapa! Lo recordará, mi tesoro. Nos ocuparemos. Sí, sí, sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma. Calma, mi tesoro. ¿Creías que me sorprenderías? No, no nos hagas daño. Pregúntale por la familia que sabe. Amo luminoso. Sí, lo conocemos. El amo luminoso vino a nosotros. En sueños. ¿Tú me ves? ¡Suscria criatura! ¡Suscria criatura! No, nos lo mostró. Nos lo mostró. Nos mostró los tesoros del amo luminoso. No más, acertijos. Sí, lo juramos. Juramos, sí. Al amo luminoso. Lo guiaremos hasta sus tesoros. Calma, Calma. No confío en él. Lo necesitamos. ¿No quieres saber quién soy? ¡Montarad! Acércate si quieres a la mano negra. Esa chusma esclava vierte veneno en tus oídos. Pero si cortas esas cuerdas, Ravgach te lo contará todo. ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¡Adelante, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada. Tal vez te conceda tu deseo. Y acabe con tu miserable... ¡No, no, 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 no! ¡Bromeaba! Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco. Con menos futuro que yo ante un Grau. Ravgach te enseñará a entender a los orcos. Haré que tu plan funcione. Vamos a averiguar lo que sabes. Tiene una debilidad de la que puedes aprovecharte su temor a los males. ¡No, no! Tu problema, Montaraz Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección, ¿no es así? Yo iría a por ellos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares, ni lo saben Puedes encontrarlos Oh, sí Ratback te mostrará el camino Si tú me ayudas, yo te ayudo No me hagas lamentar este acuerdo Maravilloso Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Primero, tengo que ocuparme de cierto capitán Y de algunos caracos Ven conmigo, Montaraz ¡Eh! ¡Vosotros! Tengo que llevar un cuerpo a mi tienda Quiero conseguir un trofeo ¡Largo, escoria! Solo recibimos órdenes de gano Ese es el cuerpo que tengo que llevar ¡Y ahora vamos, vamos! ¡Cierra esa boca! ¡Más respeto, sacos de fango! ¡Os contaré las orejas! Ahora Ratback es vuestro capitán Vamos a echar un vistazo Sí Y cuando acabéis con ese Tengo más cuerpos para vosotros Y tan encrucijada Un viejo amigo está a punta de perder la cabeza ¿Por qué no estará el pibe? ¿Esto es un duelo? ¡No! Lo llamo perder un duelo ¡Lob! ¿Aquí mismo? ¿Está bien así? Me pondré aquí mismo Esto parece duro, ¿eh? Habrá que apresurarse o perderá la cabeza Es tentador ¡Montaraz! ¡Vaya! Esto es lo que yo llamo trabajo en equipo Vete, antes de que cambie de opinión ¿Y... y nuestro trato? Nuestro trato se acabó Muy bien Simplemente pensaba que... Bueno ¡Espera! ¡Espera! ¡Montaraz! ¡Mira esto! Cuando el caudillo se entere de mi victoria Se convertirá en mi guardaespaldas ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas traidor? Me encarnaré de uno de los caudillos por ti Y... Tú te ocuparás del resto Luego Nos encontraremos en el campo de instrucción, ¿eh? Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo ¿Qué me dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez Sí, claro Ese es mi plan ¿Dónde se acuerdan? Profana otro cuerpo y tu cadáver se unirá a ellos Muéstrame otro tesoro De tus sueños Sí Así lo demostraremos Amo iluminoso Demostraremos que somos amigos Llévanos Llévanos Sí Vamos Por aquí Vamos Vamos Para más Para qué ¡Gracias! 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 ¡Excelente regalo! ¿Qué regalo? ¿Pero dónde está el tesoro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Suéltalo! ¡Gracias! ¿Por qué perseguimos esos sueños? ¡No aportan más que preguntas! ¡No son simples sueños! Cada visión acrecienta un poco mi poder El amo nos cuida El montaraz debería irse Esto es muy peligroso Eso Lo esperaremos en la antigua torre La pared ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste Encontremos tu precioso tesoro Encontremos tu precioso tesoro ¡Gracias! 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 Un Grauk Necesito... Al menos veinte hombres para vencerlo ¡Gracias! ¡Pues encontremos otro modo! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no! No, no, no! ¡Gracias! No, no! ¡Suscríbete al canal! ¿Sólo tú podrías conseguir algo así? Celebrimbor Celebrimbor El mejor herrero de la Segunda Edad Conozco las historias, pero... ¿Ya recuerdo mi nombre? Yo forje a la Tierra Media En los Anillos del Poder ¡Suscríbete al canal! ¡Buena despedida! Soy el responsable de todo Por eso me quiere Sauron No... No... El amo luminoso es bueno Él nos cuida ¡Calla tu boca insolente! Desagradable Montaraz No sabe nada del amo luminoso Conozco su leyenda Como Sauron lo engañó para que creara los anillos Te torturó a ti y a los tuyos ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el amo? ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar Sí debe Nosotros Encontramos más tesoros Sí 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 Y entonces nos llevará hasta ahí Mira ¿Has visto eso? ¿Podrías bajarme? Estoy bien No me he hecho ningún daño Ya sé lo que estás pensando Montaraz Esto no ha sido culpa mía O de decirme al jefe que he matado a su guardaespaldas Se vuelve Y te guía la misma cara que el gusano al que maté ¿Qué matamos? ¿Gemelos? ¿Qué posible? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto El caudillo sigue vivo Voy a matarlo Buen plan Estaré detrás de ti ¡Funciona! ¡Por fin! ¡Rat-Baj-escaudillo! ¡Montaraz! ¡Ya está! Ahora cumple lo prometido Oh No te preocupes El caudillo Rat-Baj se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes Bien Pero Rat-Baj no puede hablar por los demás Yo no me preocuparía ¿Me prestas tú? Necesito una más afilada Estás en tu casa, Dalion A este le sacamos alguna información valiosa Antes de cortarle la cabeza Estos no saben nada Estamos perdiendo mucho tiempo ¿Perder el tiempo? Sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante ¿Para qué quiero yo polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra Ansías mucho a la mano negra No temas Hasta él te llevaré Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo ¡Erin! ¡Erin! ¡Soy yo, Kirwan! Mi amor Creí que no volvería a verte Sabía que estabas viva Lo sabía Habrá más batallas, Dalion Pero hallaremos la paz Uf, la cabedad no nos Ya has visto de qué son capaces esos monstruos Quedarse aquí es una locura Sí, pero las circunstancias han cambiado ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte ¿Por qué iba a ayudarnos? Hace semanas era nuestro enemigo Dalion ¿Listo para seguir? Llevaré estas vendas a los demás Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo Bien, lo cogeré y terminaré esto No, no lo harás sin mí Pensé que solo querías salvar a tu esposa Y yo también Ven, vámonos antes de que cambie mi idea ¡Vamos todos! ¡A la puerta! 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 La puerta! ¡A la puerta! Los has condenado. Mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad. Eso les has dicho. Esperanza. Les he dado lo que me han pedido. Necesitan a su líder. ¡Aguanta, hermano! Quiere a la aparición. Llegó la mano negra. Uno de sus sicarios lo enviaron aquí para cazarnos. ¡Reuniré a mis hombres! Los siervos de Sauron son muy fuertes para vosotros. Sacad hoy a vuestra gente de Morzorro. Al amanecer estaréis todos muertos. Ahí. Hay un túnel oculto hasta la Puerta Negra. Erin. Es la hora. Adiós, amigo. ¿Y los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrilegio? Todos murieron en la batalla, mi señor. Todos salvo yo. El caudillo Rathbagh. Por fortuna, sigues vivo. Ahora, quiero la cabeza de esa aparición. Consíguela tú mismo. El montaraz de la Puerta Negra. ¿Dónde estaba tu coraje cuando desangramos a tu mujer y destripamos a tu hijo? ¡Matadlo! Te apresuraste mucho. Habríamos descubierto muchas cosas. Acabó con toda mi familia delante de mis ojos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los vivos? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lizariel. Del mar de Nurnen. Mi madre dijo que estarías aquí. Y aquí estás. Ah, Lizariel, del mar de Nurnen. Debiste quedarte donde estabas. Aquí no hay nada más que muerte. La dama Marwen, reina de las costas, desea verte. Tuvo visiones de tu infortunio. ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor. Desea hacerle una oferta. ¿Y cuál es su oferta? Es cuando sé. Debo conseguir provisiones. El regreso a Nurnen es largo y prisionero. Mi campamento está cerca. Sería un honor escoltarte. El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros. Y tienden a moverse en manada. Vámonos. Vámonos. Ya. A la reina le complacerá, Verde. Aquí estamos. El regreso. ¡Vámonos! 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 Dama Marwen, reina de las costas Madre El montaraz caído de la puerta negra Acércate Tu hija asegura que tienes algo para mí No para ti, Talion Es muy tarde Muy pronto, el señor oscuro y su hueste marcharán por todo Mordor Pero es posible despertar un gran poder para impedirlo Por eso estoy aquí Entra en la cicatriz de Morgoth Quita la artesanía élfica a los ghouls Encuentra Al enano Sed fuerte ¿Qué aflige a tu madre? Nadie lo sabe Empeoró tras sus viajes ¿No hay remedio? Lo había Pero el campamento fue arrasado Obra del mismísimo señor oscuro Y manchados aún con la sangre de mi familia No 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 Nos han traicionado Su poder brilla como una almenada Y traerá la ruina a toda la Tierra Media Y traerá la ruina a toda la Tierra ¡Claro! 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 Lo único que pasa es que el tuyo es muy antiguo Bueno, si te atrae la emoción de la cacería No estoy lejos Da con el eneno ¡Claro! 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 ¿Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte? ¡Claro! 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 de un sacrificio de sangre. Se puede romper la maldición. Destruye a la Mano Negra y a sus secuaces y reclama a Mordor. Los gontorianos no acudirán ni a mi ayuda. No los necesitas. Vendrás seguidores voluntarios, ¿o no? Un ejército morco. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. No los buscamos a ellos, sino lo que llevan consigo. Los salvaré igualmente. Y no te cieguen tus emociones. ¿Tendí a la señora de la orilla? La reina dijo que esperásemos hasta el final. Y luego los orcos. Te lo dije. Sus visiones siempre se cumplen. Sí, pero yo te dije que no. ¿Tenéis algo para mí? La reina nos envió por esto. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Llevadlos a Mordor Dame Arwen ¿Por qué has regresado? ¿Aún no has terminado? ¿Cómo sabías dónde encontrar esto? Él me lo enseñó No me has dicho lo que quieres a cambio Solo que descubras de qué eres realmente capaz Busca un líder orco Conviértelo en caudillo Todos tus soldados serán tu dios ¿Qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí Y yo te lo mostraré ¡Gracias! 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 No te resistas, Telebrimbor Juntos podemos ser invencibles El Señor Oscuro sigue débil Nuestro ejército puede destruirlo ¡Madre! 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 ¿Estás bien? Flipa todo, ¿eh? Sí. Sí, ahora que por fin puedo verte. Hija mía. Tu madre... ...ha estado sometida al hechizo de un poderoso mago. Talion, lo siento. Saruman te trajo en contra de mi voluntad. Fui a pedirle ayuda. Acabé prisionera dentro de mi propio cuerpo. ¿Qué te mostraron esas visiones? Vi a los siervos de Sauron. La torre... ...y la mano negra. Son portadores de gran sufrimiento. Si deseas encontrarlos, están... ...al otro lado del mar de Nurnen. ¿De qué fuerzas... ...disponen? Las suficientes para vencernos. Necesitaremos un ejército. No. Aún sigues enferma. Descansa, madre. Prepararé nuestra partida de Mordor. No me importa el peligro. Es por el bien de la reina. Mi señora, no me parece... Atacar el campamento es mala idea. Tranquilizaos. No tengo elección. Necesito el elixir. Incluso él sabe que es un error. Sé a quien te recuerda, Talion. Pero es de este mundo tú no. Basta. Atacaremos y punto. Yo me encargaré de los orcos. Podríamos ir detrás, ocultos. Conseguimos la medicina. Y nos vamos. ¿Lo encontraste? Sí. Llevádselo a la reina, cuanto antes. Dudo que ninguna medicina de los hombres cure a su reina. Esperemos que ayude a tu madre. Hallamos un mensaje. Los orcos irán a la aldea de los pescadores. Les emboscaremos. Estoy en deuda contigo. Me alegra haber ayudado. Es una suerte tenerte. Esta no es tu gente, Talion. Acuérdate de tu mujer y tu hijo. No te molesta más. Sí. Cada momento cuenta. Lo mío yo. Ha sido limpio. Y nada se desaprovechará. ¿Hombre, Montaraz? Talion. ¿Qué eras, teniente? No, en realidad era capitán. Oh, mil disculpas. Tenemos a un capitán aquí mismo. Cuidado, mucho cuidado, eh. Bien el capitán. Afilad bien las espadas. Y aseguraos de lustrar esas botas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Y dime, capitán, ¿has cazado a algún graug? Un graug tiene lo que quiero. Sí. Pero no uno cualquiera. El mayor que he visto en mi vida. ¡Prépárate! No hay problema. Me han entrenado muy bien. Mi perra, plateada, estaba entrenada. Hasta que se la merendó un huargo. La caza no tiene reglas, capitán. Aquí no nos formaremos para que alguien juegue con nosotros. Esto es instinto. Y a gallas. Que, como puedes ver, sé bastante de las dos. Ja, 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 ja. ¿Quieres aprender a cazar? Sígueme. ¿Qué tiene que ver montar caragors con matar graus? ¿Cuántas preguntas, capitán? Pensé que lo tuyo era obedecer órdenes. No pongas a prueba mi paciencia, Torbin. Presta atención. Y respeta a la bestia. Necesitarás tamaño y fuerza. ¡Moderoso graug! Recuerda que en la caza, el respeto se gana. ¿Quién sabe? Puede que hasta te llame, señor, ¿eh? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Espero que no te intimiden mis cicatrices. No, en absoluto. Yo también tengo algunas. Seguro que sí. ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra? ¿Pastillas? Ja, 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 ja. ¿O te dañaste la garganta gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Ándate con ojo. Mis cicatrices son muy profundas. ¿Eh? El poderoso graug me hizo esto. Y también se llevó a mi compañero de cacería. ¿Y ahora qué? Otra lección para ti, mi capitán. Tal vez salgas ileso de todo esto. Ja, 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 ja. Bueno, debo decir que montar un graug es algo inusual. No hay nada como un poco de improvisación. Ja, 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 ja. Muy bien, capitán. Siéntate. Posees instinto, valor y respeto. Ja, ja, ja. Cinta la instrucción. Tienes agallas. Vamos a abrir unas cuantas. ¡Storbin! ¡Arriba, capitán! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vamos de caza! ¡Ja, ja! ¡Vaya! Los caragors están muy callados. No creo que el graug está en casa. Pues entramos y esperamos. ¡Emboscar! ¡Oh, qué militar! Me gusta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tan afilada como el día que la forjó padre! ¡Vámonos! 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 ¡Maldito bastardo! Está muerto. ¡Ah! ¡Eso es lo que yo llamo cazar! Claro, claro. A la próxima me encargaré yo. Ah, no, no. Es la última vez. Tengo otras presas. Bueno, vas a necesitar ayuda, así que... No, 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 Turbine. Tengo que hacerlo solo. Si sobrevives, ven a las montañas azules. Tengo muchos amigos y beberemos sin parar. Sé lo que beben los enanos. Confío en volver a vernos. Bien. Y ahora, ¿cómo te saco de aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Qué lástima. Si de verdad no sabes nada, no me sirves de nada. Y cuando terminéis con ella, colgadla alto. Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, rato. Dinos dónde está y tendrás una muerte rápida. Te mandaremos despacio, como a mí me gusta Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar Ponela de rodillas Ven, descansa ¿Por qué haces esto? Para que no sangre No, porque has vuelto para salvarme Tenía una familia Esposa E hijo Y los enterré junto a cuantos conocí Quédate aquí Mi madre te ayudará No puedo Este no es mi sitio Serás un campeón para mi pueblo Por aquí Puedes caminar sola Eso es tu respuesta Mi señora Ayúdala Os han herido Os atenderé Tenéis que iros cuanto antes No es obvio Gracias Montaraz Queremos darte las gracias Por ayudarnos Capitán Nunca pensé que mis actividades pudieran ser tan bien valoradas por la reina Mi señora Están aquí Porcos No son buenos pasajeros Pero los tuve peores Manténlo liberado No toques nada Reina Maru Me alegro de que estés mejor Los barcos están listos Los capitanes ya conocen su destino Bien ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos orcos? Pues creo que el tiempo que yo quiera Estoy en deuda Te debemos la vida, Dalio Solo pon fin a esta locura Mi señora Me alegro de que estés mejor Mis cinco caudillas Mirad cuantos somos Nuestro poderío Somos La mejor arma del señor oscuro Y ese Srak de ahí Es nuestro mayor enemigo Destrotadle la cara El aire inundado de gritos de Gurus Y la tierra de su sangre No te esperaba Espero que mis soldados te brindaran una cálida bienvenida ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la torre La mano negra te estaba buscando Pero para mí será un gran placer Entregar tu persona ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! No me alegro de que me настоящan ¡Muéstrate! 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 Intacto No nos inclinamos ante nadie El señor oscuro te perdona, Celebrimbor Vuelve con él Y despréndete De este cadáver humano Levántate Y lucha No es necesario montar Celebrimbor Es tu maldición Él te hizo ¡Silencio! Y pueden liberarte En cualquier momento Sí, montará Eso es lo que eres Un recipiente para el hacedor de anillos Como deseas No volverás a ver a tu familia Espera ¡ people! No es necesario Te ced zabrir ¡Maldito! Está sensometric Will Dijiste que estábamos malditos Me engañaste Fue obra de Sauron Fue obra tuya Debería haber muerto con mi familia Creía que querías venganza Puedo dejarte Pero solo hay un modo de cerrar el círculo Falta la mano negra No por mucho No soy digno de tu venganza ¿Por qué luchas? Pronto estaremos juntos Para ser Pronto Que le brimbar Pronto De las bestias ¿Quién está? Pero nosotros Se lo quitamos a ellas ¿Quién estáran hasta ahora? Eu me guardo Um, por su poder Descerró ¿Quién está? No ¿Vendeu ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es hora de que haya un nuevo día.